Yo sé que tú me quieres mi bien con toda el alma y yo también te amo con todo el corazón pero la vida tiene rarezas tan amargas que se llegó la hora de la separación Yo sé que sufriremos los dos al recordarnos por esta confidencia sincera de amistad mañana con la ausencia tan solo quedaremos añorando un pasado que nunca volverá yo sé que sufriremos los dos al recordarnos por esta confidencia sincera de amistad sincera de amistad mañana con la ausencia tan solo quedaremos añorando un pasado que nunca volverá que no volverá no volverá no volverá no volverá lo mejor no volverá Gracias.